Santo Domingo de Silos, Abad Santo Domingo de Silos aprendió a servir a Dios cuidando las ovejas de su padre. Para santificarse mejor tomó el hábito de San Benito en el monasterio de San Millán de la Cogoya. El ejido prior resistió valientemente a Garcías, rey de Navarra, que quería apoderarse de las posesiones de la iglesia. Este acto de valor hizo que lo confinasen en Castilla donde llegó a ser Abad de Silos. Reformó este monasterio e hizo de él uno de los más famosos de España. Murió en 1073 y un grupo de niños vio que su alma volaba al cielo. Meditación sobre las tres penas del pecado El pecado es castigo del pecador, como la virtud es recompensa del justo. El pecador lleva siempre consigo su verdugo. El remordimiento siempre tortura su alma y le arrebata el bien supremo del hombre, que es la paz de la conciencia. Sin esta paz no hay placer, con ella no hay tristeza. Cita de San Cipriano Los pecadores no pueden escapar del castigo aún aquí en la tierra. Aunque no haya llegado el día de la justicia, el castigo comienza allí donde comienza el crimen. La segunda pena del pecado es que deshonra al pecador a los ojos de todos los hombres virtuosos. Por escapar de la vergüenza y del deshonor, el que obra mal aborrece la luz y busca las tinieblas. El pecador además es despreciado por los malos mismos y por los cómplices de sus crímenes. De tal modo, el amor a la virtud y el aborrecimiento al vicio están hondamente enraizados en el corazón humano. El tercer castigo del pecador proviene de Dios. Él castiga al pecado en este mundo mediante las enfermedades, la pobreza, la peste, la guerra. Todo lo que sufres es castigo del primer pecado de Adán o de algún pecado que tú has cometido. Pero cuánto más espantosos aún son los suplicios de la otra vida. Aquí ni siquiera puedes concebirlo, no sea que tal vez los experimentes algún día. Cita de Jeremías Verás cuán amargo es haber abandonado al Señor tu Dios. Oración Señor, que la intercesión del bienaventurado Domingo Abad nos haga agradables a vuestros ojos, a fin de que obtengamos por sus oraciones lo que no podemos esperar de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.